No te pedimos nada Que no sepas hacer Gobierno Municipal 2012-2015 La información más importante del momento por Videa Noticias Videa Televisión, miembro de Amtelka presenta El Instituto Municipal de la Mujer realiza un acto para celebrar a las féminas en su día Estamos ofertando vacantes de empleo, son 650 en coordinación con el Servicio Estatal del Empleo Dándoles información acerca de los microcréditos Y tenemos también por ahí cortes de cabello gratuitos, atención médica Tuvimos el apoyo de DIF Municipal con algunos medicamentos también Tenemos salud bucal Estamos por parte del Instituto dando asesoría nutricional y jurídica Y tenemos también por ahí varias empresas que se nos unieron para estar dando algunas promociones Nos acompañaron Univa, UDL, ofertando lo que vienen siendo sus licenciaturas El año pasado fue toda una semana Este año va a ser prácticamente todo el mes Iniciamos el día de ayer con una clase de Zumba Tuvimos el día de hoy nuestra segunda feria de la salud, la educación y el empleo Tenemos una conferencia en el Campanario a las 3 de la tarde Tuvimos nuestro curso de primeros auxilios a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Tenemos también por ahí el día miércoles una noche de Ladies Night Ahí en la Escuela de Artes, en el Jardín de la Purísima A leer un rato, degustar algo de poesía, tomarnos un cafecito A partir de las 6 y media de la tarde Tenemos para el otro viernes también el curso de primeros auxilios A las 11 de la mañana en el Centro Cultural Como parte de las actividades que ofreció el Instituto Municipal de la Mujer Se impartió un curso de primeros auxilios para las madres de familia Primero, ¿qué vamos a ver en el momento que se está estudiando? ¿Puede ser con leche? ¿Puede ser con una flema? ¿Por algún aspecto extraño? ¿Qué vamos a enfrentar? Uno, cuatro, se desespera Dos, efecto del oxígeno Tres, se empieza a poner rojo, con el dorado ¿Sí? Y hace sonidos extraños ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Puede ser? Primero, si llego, pues lo veo Si veo el objeto, hacemos el partido de gancho Que ya saben ustedes Si no, la mano está hacia los pies La voy a introducir por lo menos en el otro físico Y lo movilizo lo que se travesa y la área se fijará o no volver a un lado ya que lo tenga bien lo repito voy a empezar a comprimir 1, 2, 3, 4, 5 y movilizo lo volteo y en medio de sus dos escápulas o en medio de sus dos paletitas le voy a dar 5 compresiones con mi tarjeta en mano leves 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 si te quieres explicar de lo que me va estiramos, empuñamos y vamos a empezar ¿Ahora es necesidad de aclarar? que bueno porque no va a ser este tiempo que la verdad le ha hecho la parte de la vida a sus hijos o las personas de las cuales ustedes se están atacando entonces la verdad y muchas felicidades por ser responsables este día se realizó la primera feria del empleo en la piedad organizada por la oficina estatal del empleo a las personas que andan buscando un empleo que algunas empresas en forma directa llegan a la feria del empleo y pueden ellos accesar a dejar sus solicitudes o a dejar sus cartas de recomendación o a dejar sus currículums para que las empresas directamente puedan contratar los perfiles que ellos necesiten se ofertaron 650 vacantes con 20 empresas presenciales y 50 virtuales con un total de 70 empresas fíjate que tuvimos un perfil muy muy amplio desde nivel secundaria hasta profesional este tuvimos gente que nos está solicitando de cervecería cuauhtémoc de megadulces de los altos de bimbo de people mart de imbursa de flecha amarilla de delta somos como ya todos saben una bolsa de empleo nosotros somos el nexo entre las empresas y los comercios y las personas que buscan un empleo se planean tres ferias a nivel anual la primera que es ahora en el mes de marzo la segunda es en el mes de julio y la última es en el mes de noviembre en estas ferias nosotros aprovechamos la facilidad de que las empresas vengan y que los buscadores de empleo no anden en una empresa o en otra sino que en una forma concentrada ellos busquen hacer su vinculación directa cerrando la fase de grupos en la copa MX edición clausura 2013 los reboceros de la Piat se quedaron con la tercera llave y el punto extra tras empatar en el juego de vuelta a un gol con la anotación de Emanuel Sánchez para terminar la serie con un global de dos goles a uno en favor de los campeones del ascenso sobre los cementeros hidalenses con este resultado los michoacanos culminaron su participación con una victoria y un empate sobre los celestes y de igual forma ante los jaguares lo que al final le reditúa con los seis puntos obtenidos en su grupo sector del que surgió ganador la escuadra chapaneca que avanza a la siguiente ronda este próximo 18 de marzo se realizará en un IVA la piedad una conferencia magistral con temas de derechos humanos en esta votación conmemorando el 198 aniversario de la instalación de este primer supremo tribunal para la América mexicana es que se organizan estas quintas jornadas académicas que como ya también se decía se han denominado teoría y práctica de los derechos humanos un diálogo necesario y específicamente para el día 11 de marzo a las 18 horas en las instalaciones de la UNIVA se tiene programada la conferencia que corresponde para la región de aquí de la piedra que estará a cargo del maestro Iván Castillo Estrada la conferencia que llevaremos a cargo se denomina interpretación y argumentación con perspectiva de derechos humanos sobre cómo hay que entender los derechos humanos los derechos humanos que en ocasiones pudiéramos nosotros creer que es algo que está de moda no están de moda es algo indispensable es algo que nosotros debemos de conocer para podernos hacer valer y en ocasiones nos ha faltado a las autoridades en este caso a las autoridades electorales llevar con este tipo de conocimiento al interior del Estado en la piedra que es la primera sede que vamos a visitar también se visitará Zagüero se visitará Zamora y se visitará Sitágua La homologación La homologación de criterios para la revalidación de los estudios así como expedición de documentos de identidad es imperante para dar respuesta a las necesidades de los migrantes aseveró Luis Carlos Chávez Santa Cruz secretario del migrante en la entidad al inaugurar el taller Migrantes dentro del sistema educativo nacional Carlos Chávez dijo que dicho taller tiene como objetivo homologar criterios para la revalidación de estudios así como para la inscripción doble nacionalidad para la validez de actas expedidas por consultas mexicanos la traducción de actas de nacimientos traducción de diplomas emitidos por sistemas educativos en el extranjero y el apostillamiento todos ellos trámites involucrados para la solicitud de revalidación de estudios de migrantes michoacanos El sistema de agua potable alcantarillado y saneamiento de la piedad anunció la ampliación de su promoción 11 por 12 en la que la población puede realizar el pago de su servicio de agua por adelantado y el organismo le descuenta un mes y es que la respuesta ha sido muy favorable por parte de un gran número de usuarios al acudir a pagar durante los dos primeros meses del año así lo señaló el director de Zapa La Piedad Jorge Rubio Olivares quien dijo que gracias al respaldo de la junta de gobierno se decidió que durante marzo también se aplicará esta promoción usted está informado videonoticias lo esperan una próxima emisión miembro de Amtelca de Amtelca de Amtelca de Amtelca de Amtelca